Vamos contigo cáncer, mira cáncer trata de pagar tus deudas, aquí estás moroso, pagar tus tarjetas de crédito, ponerte al día, mira esto es un tema de karma, si tú no pagas el universo por otro lado te va a quitar ese dinero así que no te pases de vivo y ten la responsabilidad y el compromiso de poner esas deudas al día, también te están hablando de ese rey de espadas que limpiar tu casa de malas vibras, un velón de color verde sanador para que tú puedas de alguna manera armonizar, colocar plantas y flores naturales en la entrar a tu casa te puede ayudar y mover 27 objetos para activar ese chi y activar ese feng shui de tu casa, también arreglar lo que es tu cuarto, las gavetas, así como está tu casa, está tu mundo interno y revisar las tuberías, hay un tema de filtraciones, mira cuando hay botas de agua también se está yendo la prosperidad por esas tuberías y también es un tema de mala comunicación a nivel emocional, te dicen que en el amor la carta del sol sale que anuncia lo que es la comunión con tu pareja, sale que va a haber unos días como de apoyo, de apego emocional, donde van a estar los dos muy bien aspectados y viene una bonanza y una inversión que los va a ayudar a pasar al siguiente nivel, así que ya lo sabes, un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la integridad, la integridad tiene que ver justamente con esa confianza, esa seguridad y ese valor, los valores humanos, los valores familiares, eso te hace una persona íntegra, al ser una persona íntegra quiere decir que tú estás claro quién eres, cuáles son tus valores y cuál es tu verdadero propósito en este amado planeta tierra, pero también no solamente poner límites sino ubicar a esas personas que te quieren restar energía porque simplemente no hay que caer en tentación, más líbranos de todo mal como dicen las sagradas escrituras.